¡Suscríbete! Como que hay que aprender de todo La verdad que es increíble Que estoy viendo un acontecimiento histórico Porque esto va a quedar Le voy a contar a mis hijos Y no sé lo que me pasó a mí A los 19, 20 años, pibe Estuve encerrado un año y medio Sin poder viajar, sin hacer nada No, pero la verdad que estoy bien Estuve con mi familia el año pasado Con mi familia ahí Nada, de tanto viajar Yo como que no estaba tanto con ellos Y estuve un año con ellos viviendo En mi casa y ahora sigo con ellos incluso Y la verdad que estoy bien, bien y contento Ahora, ¿y cómo se hace para que el arte De un artista joven como vos, tan exitoso No lo cruce la pandemia? Porque ahora vamos a hablar de guacha ¿A qué te referís con cruzar? Y cuando uno compone, ¿no? Estamos viendo algo tan inédito Hace 100 años que no pasaba Lo que está pasando en el mundo Y los artistas reflejan lo que pasa, ¿no? Y de repente hay que salirse un poco Porque si no uno se cae en el pozo, ¿no? ¿Cómo hacés para componer Y para seguir creando Más allá de lo que pasa? Yo creo que nosotros Los que estamos, digamos En el género del trap El rap Los compositores también, más que nada Sabemos adaptarnos a cualquier situación Para componer, ¿no? Porque de alguna forma Es nuestro escape también Un poco a lo que nos pasa en la realidad ¿No? También Este Y también hay una realidad Que por lo menos yo Y muchos de mis colegas Componemos mucho 24-7 Por ahí en una noche He estado cinco temas Y por ahí en una semana No dicen un tema ¿Entendés? Tengo etapas Pero siempre voy a tener Material guardado Y yo siempre digo que somos como Viajeros como del tiempo Porque yo tengo un tema hoy Y por ahí lo saqué en cinco meses Como me pasó con guacha Que bueno, ahora solamente hablemos Y te lo contaré Pero digamos Siempre el contexto Te va a dar algo Para poder componer Un tema con Duki Que fueron los dos Que en su momento También llevaron con loca El trap Y ahora te voy a decir Lo que sé De lo que ustedes generaron En la industria de la música Llevaron la música Cantada en español A todo el mundo ¿Tuvieron presión En el momento de hacer guacha Para repetir Yo te quiero contar Lo de guacha Es como que Yo ese tema lo tengo Desde el 31 de diciembre 2018 Lo compuse con Asan Salí Solbit Yo hice la letra Todo Yo tenía una idea De hacer Estaban como remixiando Mucho nuestros temas De trap Y dije Ok Lo asocié en cachengue Como versión cumbia Yo dije Hagamos algo como esto Pero producido Y que no nos hagan Los remix Para ver como nos sale Yo tenía la idea En la cabeza Hace un montón De hacer un tema Que llame guacha Porque me gustaba la palabra Es una guacha Estoy con los guachos Es como que Es bien argentino Aparte Chica Es como decir chica Para el latinoamericano Ahora igual con doble B Porque lo buscas con G Y tiene otro significado Totalmente distinto Total Para el que no sea argentino Guacha significa chica Es como decir G va en Puerto Rico Bueno ¿Cómo eres? Este... Lo tenías desde el 2018 2018 Principio del 2019 Este... Y nada Por temas De contrato Y eso yo no pude sacar música Y guacha quedó ahí Y después Bueno Empezaron a aparecer otros proyectos Y bueno Pero siempre guacha estuvo ahí Y nada Cuando dijimos con el duco De sacarlo Sentimos que era el momento Como que Vamos a hacerlo Nos juntamos a regrabarlo Porque imaginate Tuvimos que dar una vuelta de rosca Para traerlo como Al sonido de ahora ¿No? Metimos a A seca la producción O sea Originalmente es de Asam Pero también se sumó seca Lo mezcló el magnífico Jason Joshua Como que nada Le dimos un trabajo Y un amor increíble Y bueno Y guacha La verdad que siento Que representa mucho A la gente le super gustó Y Me gusta que El sonido Es cumbia Guacha Argentina Y es como que Ahora A mi me parece Injusto cuando Me mandan una gacetilla Dicen Kea El rey del trap Vos sos mucho más que eso Vos Acabas de decir Cumbia Melódico Trap Si O sea A mi me parece Que sos de esos artistas Que Si bien son La punta del iceberg De un género Trascendieron eso Si pero lo que pasa Que hoy el trap También la gente Lo Como que mete todo Si 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 No está mal ser el rey del trap No Pero también Son mucho más que eso Soy músico Soy músico Siento que Como en guacha Arranco Con una balada Pasa cumbia Te baja trap Y al final Te mete un reggaetón O sea Y tengo Que lo que que es Con una guitarra Tengo tu mensaje Que es un rock Que saqué Medio punk Así medio La referencia fue Blink 182 Y como que Realmente Trato Siempre lo digo De nunca sillarme Y Porque hoy el trap También ya tiene Marcada una temática Una forma Tiene su historia Todo Y yo me considero Una persona Que también Ve el trap Como un estilo de vida Más allá también De que es un género musical Excelente lo que decís Yo veo el rock Yo tengo 50 años El rock es un estilo de vida El rock es una forma de ser Decía Virus Y para mí ser Rockero No es un género musical No, no va más allá Es una forma de vivir Y que lindo que vos me digas Que el trap Hoy Es que yo siento Que el trap y el rock Tienen mucho en común Están en diferentes La rebeldía Exacto Es como que Tienen mucho en común El público Por ejemplo de Argentina El público Yo tengo shows Donde saltan Se vuelven locos Me fui a Polonia a tocar Y la gente también Volviéndose locos O sea Genera eso el trap También que genera el rock Este Pero si no Realmente no trato De encasillarme En el trap Si bien es mi raíz Es lo que arranqué haciendo Es lo que me llevó Va a estar donde estoy realmente Es lo que está sonando Hoy en día Llega un momento Que si bueno loco Quiero competir conmigo Superarme Y ver que puedo hacer ¿Entendés? Por artistas como vos Como Duki Como Kazoo En Estados Unidos Yo tengo muchos amigos Que trabajan en la industria Y decían Antes por ser latinos No nos daban bola Ibamos a reuniones Y hablaban en inglés Y ahora Por el trap Que logró que La música cantada en español Este número uno En los charts Nos respetan Es como la venganza latina En Estados Unidos Lo que lograron estos chicos Hablo de empresarios De 60 años Que hablan en español Que laburan en Miami O en Los Ángeles Que antes no le daban bola Y ahora Ah vos sos argentino A ver vení Te escuchamos ¿Sos consciente de eso Que lograron De dar vuelta a la industria? Tengo unos puntos de vista A ver dale Siento que Para la gente de afuera El argentino Es como especial En el sentido Que nos quieren Yo voy afuera Y Decís que soy argentino Por ahí ni me conocen Pero eh Argentina Viste como que Hay algo como que Nosotros Que la gente Les gusta Más allá de eso Siento que Para mi el cambio Fue más No solo argentina Sino que también viene Hace mucho tiempo Con el reggaeton Bueno Despacito Muchas cosas Siento que lo que pasó En Argentina Fue una demostración De que Se pueden hacer cosas Independientemente Fuera de la industria musical Si bien por ejemplo Yo ahora estoy firmado Con un sello Lo que sea Yo arranque solo Si Vaya independiente Igual sos Si Tengo mi sello También Un sello divino Pero que Hace la suya Exacto Por eso te digo Y también O sea Hoy en día Tengo mi propio sello Donde estoy sacando También artistas Trabajando con mis amigos Es como que Estamos demostrando que Los tiempos cambian Las formas cambian Y Todo también avanza Y va cambiando Y se adapta A las generaciones Que Que vienen Entonces Tipo Creo que demostramos Que Mirá estos espíritus Yo tenía 17 años Duco creo que tenía Duco tenía 20 Si no me equivoco Cuando sacamos loca No le pusimos un peso El video Nos salió de ahora No sé 20 dólares Yo me acuerdo De ir a retiro A comprarme ropa Cuando no tenía plata Ahí en retiro Y Hoy el tema Tiene 500 millones Me lo he remixido Bad Bunny ¿Entendés? O sea Demostramos que Se puede realmente Cuando hay ganas Y con honestidad Con honestidad Yo lo sentaba A mis viejos Y le dije Loco Denme un año Si en un año No pasa Lo que yo tengo pensado Que va a pasar Con mi carrera Vuelvo al colegio Estudio Como que Siempre me intenté Dejar las cosas claras ¿Viste? Y cuando estás claro Con uno mismo Que es fundamental A veces se me va la claridad Porque es normal Pero Bastante claridad Tienes por tener 20 años Cuando ya no cumplo 21 Bueno Cuando ya es así legal En Estados Unidos Ya no reboto más Ya sos viejo Tenés 21 Boludo Yo a los 21 Sabes en donde estaba Y donde estábamos todos No tienen la presión Cada canción que sacás Cada cosa que hacés Tiene miles de millones De views De clicks Digo Yo analizo la historia De cualquier artista Los Beatles Los Rolling Stones Andrés Calamaro Fito Y todos tienen momentos Que bajan Que desaparecen Y después vuelven a resurgir ¿Vos sos consciente De que ustedes Nunca bajan? ¿Notas esa presión? Yo siento que Desde que apareciste Cada cosa que hiciste Fue oro Sí O sea Hubo Depende de cómo lo mires Yo también Yo a veces que me meto En un estudio Porque digo Bueno Hoy tengo ganas De meterme a hacer algo Más universal O Hay veces que digo Bueno Quiero ponerme a hacer trap Y hacer Estaba mi mixtape Mi primera recopilación De temas Trapicheo Que no fue furor Pero fue para un determinado público Que yo sé que está ahí Y le tengo que dar ese cariño No fue furor Pero para cualquier otro artista Es recontra furor Exacto Para vos no fue furor Claro Pero comparando Con un guacha Con un guacha Exacto 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 Pero digo Como que Sí Todos los artistas Tienen subidas y bajadas Eso es obvio Entiendo que el trap Es algo que todavía está Siento que todavía sigue Como Está subiendo todavía Todavía no siento que Se estancó Pues siguen apareciendo artistas Siguen apareciendo Nuevas modalidades De hacer trap O sea Como que Le falta para mí todavía Ubica la frase Del abuelo Que dice Lo difícil no es llegar Sino mantenerse Vos llegaste a los 17 años Y te estás manteniendo Estás pendiente De cómo hacer Para mantenerte Porque dicen que llegar Es con talento Y con un golpe de suerte Pero después hay que mantenerse Vos tenés 20 años Y vos querés hacer música Lo de la suerte Te digo que Te puedo decir los pasos Que hice para que venga la suerte No hay suerte La suerte es Existe la suerte Vas a jugar al Kini Y ahí hay suerte Esto para mí Como alguien que trabaja Y se pone Un proyecto en mente Es alguien que Crea la suerte Como que la genera La va generando Con atracción Con trabajo Con paciencia Con buenos vínculos Y yo creo que Pero vos te imaginás 50 años más Haciendo música O sea Tenés 20 Yo de los 11 Cago en música Bueno 60 entonces No sé No sé Sinceramente no sé Yo a los Rolling Stone Que todavía siguen ahí Sí Me imagino realmente Me imagino Quiero Quiero tener el poder Y sé que lo estoy haciendo Y lo voy a lograr de No encasillarme Lo que te digo siempre Voy a hacer música Siempre toda mi vida Y por ahí un día Me canse Y me pueda relajar Y diga bueno Me voy a poner a hacer música Para mí Y cuando Cuando uno No se relaja Y hace lo que quiere Porque también están esos Son momentums Pero sí Pero en el rock pasa mucho Hay una banda Que hace tal cosa Y de repente hace un disco Con música de otro género Y los talibanes le dicen Eh Te vendiste Tradicionaste Joder pasa Pasa eso seguido Eso pasa En el trap pasa Me seguís lo que te digo Sí, odio En el trap pasa mucho también Cuando querés hacer Un crossover Con algún Claro Un crossover Con algún artista de pop O algo Y como que Ah, mirá Hice un tema con este O Pasaba también mucho En el trap Con las disqueras Como que Ay, no Las disqueras No Que qué sé yo Eh, que firmás con tal Que vendiste Y yo después Tipo Yo lo tenía Esa Esa forma de pensar Y dije Pará, loco Uno nada es tan grave Hay cosas mucho peores Me veo a mí Y digo Soy un chabón que está bien ¿Por qué estoy pensando así? ¿Por qué estoy juzgando Algo que está mal? Sin conocer Sin adentrarme Sin saber Como que Solo por el hecho de Cosas que habla la gente Y realmente Y realmente Tipo Hoy en día Yo estoy por ejemplo Firmado Y todo Y me di cuenta que Si vos te sabés manejar Seguís siendo vos Si vos la sabés hacer Y seguís siendo vos Y no te perdés Seguís siendo vos Total Sin tenerlo Lo otro es una ayuda Exacto Para llegar a lugares Que solito no llegas Y lo entendí así Y sigo acá ¿Te da miedo La hoja en blanco? Digo Cuando uno Habla de queda Dice Tienes 20.000 canciones En la cabeza Yo no sé si Parece que te salen fáciles Las canciones Tengo mis momentos ¿Tenés miedo A esa hoja en blanco Decir Tengo que componer No me sale nada Sé que nada Nunca me va a salir Siempre va a salir algo Siempre Por ahí hoy en día Mi carrera Y la música mundial Te piden hits Por ejemplo Yo nunca hago música O sea Hay veces que me meto Pensando Bueno hoy vamos a hacer Un hit Algo más universal ¿No? Como por ejemplo Ayer me ha llegado mi ex Que ayer me ha llegado mi ex Me dijo Que no lo que tiene Los aburridos Que no sé qué Letra que le pasa a todo el mundo Un hit global Global Inmediatamente Inmediatamente ¿Pero vos sabías Que iba a ser el hit? No, exacto Vos nunca sabés Lo que puede pasar Vos no sabés La última edición Lo tiene la gente Pero bueno O Watcha por ejemplo Que lo tengo hace 3 años Y que después de 3 años salga Y pase lo que pasó Con Watcha Es como bueno Ok Hay como un patrón Pero vos nunca Tenés la huele de cristal Esa Debe tirar huele de cristal Por eso siempre Suelo hacer música Ahora no estoy componiendo Mucho incluso Estoy en un momento Cuando no estoy componiendo Tanto Pero siempre que me meto Al estudio Algo sale Pero eso es bueno O personal Tomarte un tiempo Para no componer No, obvio Es tan importante Como tomarte un tiempo Para componer Ahora me estoy tomando Un tiempo Porque me quiero ir A hacer mi disco Me quiero ir a Bariloche Al sur A Bahía Contame eso Vengo de ahí Vengo de San Martín de los Andes Es un paraíso En Argentina tenemos de todo No tenemos nada que envidiarle a Suiza A nadie Vengo de ahí En la Huelhuapí En la Huelhuapí En la Huelhuapí Argentina es hermoso Yo también Tuve la suerte de viajar Y estaban en la Huelhuapí Con las montañas Y decían Guau Qué lugar ¿Por qué elegiste el sur? Me gusta mucho ¿Qué pedagas que te de? Me gusta mucho el frío Me gusta mucho Se nota La nieve Es algo que No tuve A Bariloche creo Figo una o dos veces Y no tuve tampoco El tiempo de apreciar Y me quiero ir tipo En temporada Y Nada Me voy a ir con mis amigos Con productores Voy a Quilarme una buena casa Ya a hacer la home studio Y Me quiero hacer un disco Naturaleza Viste Para conectar por otro lado Aparte los Rolling lo hacían Queen lo hacía Los Beatles lo hacían Yo dije ¿Por qué yo no? Yo lo quiero hacer Yo lo quiero hacer también Y ahí te vas ¿Por qué no me voy a ir tres semanas A hacer mi disco? Si podés Si estos chantas lo hacían Y bueno Mi primer disco Eres 20 años Sí Sos un pibe que viene de una clase trabajadora ¿No? De familia Que la luchó Y de golpe Te encontrás con el éxito Con las posibilidades Plata No lo querías hacer Gente Plata Gente que te cuida Gente que no te quiere cuidar Todo ¿Cómo hacés para mantenerte En tu eje? No, te voy a mentir ¿Pero qué hacés? No, no, no Tuve mis momentos Donde me volé Y donde Supe ver Que me estaba volando Y supe sacar a la gente Que hacía que me huele ¿No? Supe Uno A ver No me excuso Que era un guachín Que tenía 17 años Pero tenía 17 años ¿Viste? Y me pasó Entonces como que Tuve mis momentos Me alejé de mis amigos De mi familia En un momento Medio que Me fui con gente Que hoy en día Agradezco verme la cruzado Porque aprendí A ver gente Que no Que no ¿Entendés? Como dice la canción Gente que no Gente que no Entonces como que Agradezco Yo siempre agradezco Porque aprendí Tuve mis errores Pero Hoy en día Creo que estoy en el momento Más estable Mentalmente De mi vida En todo sentido En cuanto a mi carrera Mi vida Me delirá Me deliré plata Me deliré Desgaste mental Todo Todo Es como que Una vez le pregunté A Keith Richards De los Rolling Stones Y él dice Todo el mundo ve Las dos horas Que estoy arriba del escenario Pero el día tiene 22 horas más Que estoy en casa Que estoy viendo la tele Que estoy Y hay que ser Keith Richards Ahí también Entonces Hay que ser Kea Cuando las cámaras No están prendidas Y después aparecer Adelante de una cámara Lúcido Y conectado Como estás ahora Nada Hay algo ahí Que viene de familia Indudablemente Que te educaron Para ser un humilde Y laburante Siempre Si hay algo Que rescato De mi familia Los valores que Tenemos mis hermanos El respeto Compañerismo Como que Siempre buscar Incluir Incluir todo el tiempo ¿Viste? Aprender Enseñar Como que siempre Eso estuvo En mi familia Y es algo que agradezco Un montón Que hoy me ayuda A ser como soy ¿No? Bueno ¿Cómo sigue La historia musical De Kea? Whatcham Bueno ya te Espolyé lo del disco Si lo del disco Pero antes del disco No tiene nada Tengo singles Para sacar Tengo singles Tengo feats Ahí que no Obviamente no No puedes contar Pero digo Va a haber Antes del disco Que hay que componerlo Hay que hacer todo Aparte voy a hacer todo de cero No quiero meter Voy a primero Tengo temas guardados Pero voy a hacer Un disco de cero Con un concepto Y si después veo Que algún tema Que tengo ahí entra Lo meto Ahora Tener la presión Porque esta es otra cosa Yo comparo mucho Lo que es el trap Y tu generación Kea Con lo que era la mía En los 80, 90 Una banda de rock Sacaba un disco Cada dos años Entonces no tenía Ninguna presión Sacaban un disco De 12 temas Y después otro disco Ustedes siento Que no por culpa De ustedes Por culpa De los fans Y las fans Les piden temas Todo el tiempo ¿Sentís esa presión? Es más que culpa De los fans Y los fans También Capitalismo Globalización Viene por ahí También la mano ¿Viste? La discográfica Que te dicen Dale No la discográfica Pero hoy está todo armado Como para que Puedes vivir a single Si querés Yo quiero hacer un disco Porque Menaza a mí Sanita Quiero tener mi disco Que es algo Mucho más personal Pero yo si quiero No saco un disco De mi puta vida Viva singles El que pega Pega El que no Y chavo ¿Entendés? Eso es rebeldía Eso es rebelarte Contra lo fácil Ahí tenés rock Trap Ahí tenés Esa rebeldía Que tenía el rock Y que hace que vos digas Sabés que No me quedo en la cómoda No voy a sacar Un single Por cada dos meses No voy a grabar un disco Desaparece No bueno Eso Desaparecer así Plum Y hacer mi disco Nada De redes sociales Nada Enfocado en la música Y me llevo a mis amigos A pasarla bien Un tiempo para mí Personal Realmente como hacían Las bandas Emblemáticas Total Tengo una pregunta ¿Estás convencido Que el hecho De tomar la decisión De irte a Bariloche Con tus amigos A componer Si van a salir canciones ¿Estás convencido? Eso es lo que yo digo Sin ser artista Digo Es que vos pensás esto ¿Cómo sabes? Vos pensás esto Una banda Se iban cinco monos Uno tocaba la batería Y el otro tocaba el bajo La guitarra Ten el teclado Acá soy yo solo Con los productores ¿Y cuál es tu confianza ciega? Y yo sé que estoy Con mis amigos Y o sea No me voy Yo solo con un productor ¿Viste? Estoy con mis amigos Y puede pasar cualquier cosa Pero ahí estoy una semana Que no hago nada Acabándome de risa Y la otra semana Te hice todo el disco ¿Entendés? Porque estoy Bajo un contexto Donde puedo ser Yo Realmente yo Estoy con mis amigos Te hago la pregunta Que si no los fans Y las fans me matan De acá A ese disco Que prometés ¿Va a haber música En el medio? Ah bueno Hay singles Se la saqué Hay singles O sea Tenés cosas en el medio Se vienen cositas Se vienen cositas Te quiero Gracias por Siempre un placer No Por tu respeto La verdad que Coincido O por lo menos lo digo yo El trap Lo dicen por ahí Es el nuevo rock and roll Sin que se ofenda nadie Hay espacio para todos Y la música es una La música nos une a todos Transmite lo mismo Y totalmente En todo sentido Así que un placer bebé ¿Cómo hacemos? Abrazos ¿Qué hicimos PCR? ¿Qué hicimos PCR? Estamos re bien cuidados Muy negativos estamos Inmunes Así que no nos pueden decir nada Papá Increíble Un placer siempre Igualmente No 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 Gracias por ver el video.